3 datos aleatorios que no sabías sobre Metin 2 1. Para subir tu personaje desde nivel 1 hasta el nivel 120 se requieren de 71,089,555,879 puntos de experiencia 2. El evento de minería no es un evento que esté activado en todos los países pues existen algunos en donde rara vez ocurren y donde realmente hay otros que no los conocen como por ejemplo Metin 2 Hungría 3. Los zapatos píricos y oceánicos tienen un curioso método de creación en donde para crearlos se requiere de unos zapatos épicos a los que se les añaden varios ítems de creación pero entre los cuales incluyen tintes que en muchos casos llegaron a confundir a muchas personas pues para hacer los zapatos rojos se ocupaba el tinte azul y para hacer los zapatos azules se ocupaba el tinte rojo